Hola, hola amigos, bendiciones para cada uno de los que van a ver este video. Pues ahora me encuentro acá lavando mi maíz y para irlo a hacer en el motor. Así es como uno tiene que lavar su maíz, irlo a hacer en el motor. Como no me pueden ver ustedes a mí, perdón que me equivoque, no me pueden ver a mí por la razón que no tengo quien grabe. Y mi nene está muy chiquito para decirle que él me enfoque, verdad, porque doña Tomasa no se encuentra y no tengo con quien decir que me grabaran, verdad. Porque mi teléfono no lo puedo dejar tanto tiempo pausado por la razón que se apaga, no sé, porque no es muy avanzado. No sé por qué él hace así mi teléfono, pero aquí voy a estar mostrándoles cómo voy a hacer para lavar el maíz. Ahí van a ver, aunque no me puedan ver a mí, pero lo importante es que vean cómo voy a lavar yo el maíz. Está un poco caliente. Ya tarde lo cocí. Así es como uno tiene que hacerlo para enfriar. Y así poder meter las manos. Pues así es como se lava el maíz. Lo pudiera hacer con las dos manos, pero una tengo el teléfono y la otra estoy... Ahí está calientito. Está un poco caliente. Para lavarlo cuesta porque está caliente. Pero como pueden ver, ya me agarró también la noche porque ya está bastante oscuro y tengo que ir a hacer todavía mi masa. Tengo que ir a hacer todavía mi masa para poderla tortear. Que sí me agarró un poco la tarde porque ahí tenía que hacer mucho. Me puse a lavar, de ahí a lavar trastes, de ahí a hacer otras cosas. Y realmente la hora se va rápido, pero hasta hoy le estoy haciendo este video a Patricia. Que ella me lo ha pedido, que le enseñe. Pues aquí estoy yo complaciéndola a ella, ¿verdad? Como también no lo quería hacer. Pensaba mucho porque a veces hay personas que dicen, Ah, ya no hayan ni qué grabar, ¿verdad? Porque siempre andan juzgando, andan criticándolo a uno, ¿verdad? Y por eso me da un poco de pena hacerlo, ¿verdad? Porque la gente siempre dicen, Ah, ya no hayan qué andar subiendo, ya no hayan qué andar grabando. Pero este video me lo pidió Patricia Sánchez, que ella quería saber cómo hace uno para poder hacer las tortillas. Dice ella, quería todo el proceso. Pues aquí se lo estoy mostrando yo con mucho gusto y como yo pueda, ahí lo estoy haciendo. Ahí le estoy mostrando cómo se tiene que lavar el maíz para poder hacer, para poder hacer las tortillas. Y así salen sabrosas. Me gustaría que ella se estuviera aquí para poderle enseñar, hacer las bolitas de masa para que ella aprendiera a tortillar. Yo soy bastante paciente, me gusta. Me gusta enseñar a como yo también trabajaba en bananera. Iban unas muchachas y iban a pedir trabajo y les decían que no porque no sabían. Yo hablaba con el encargado que yo me iba a enseñar porque nadie nace sabiendo las cosas, ¿verdad? Y como me enseñaron a mí, yo también les tenía paciencia porque si trabajar así que uno no sepa, a uno le cuesta. Y peor ahí que hay que agarrar cuchilla, tener práctica y no también tener mucho cuidado para uno no cortarse. Es bastante costoso ese trabajo, pero todo lo hace uno por su familia. Porque si no, uno no trabaja, no lleva el sustento para sus hijos uno. Así es como se lava el maíz. Como lo pueden ver, ahí lo estoy lavando con una mano porque no tengo quien me enfoque. Y también que no tengo el estabilizador porque no se encuentra ella y no puedo ir a tocar sus cosas. A veces ella no está, no le puedo ir a dar vuelta sus cosas o irlo a buscar, ¿verdad? Y ella no se encuentra. A mí no me ha gustado hacer así, de ir a tocar cosas que no son mías. A mí me gusta decirle, miren a Tomás, a mí me presta el estabilizador. Cuando ella no está, le digo que me lo deje, pero ahora se me olvidó. No tenía pensado sacar estos videos, pero como tenía que coser maíz, mejor lo cosí. Dije yo, hoy le voy a mostrar a Patricia Sánchez, siempre ahí a ella. Ahí le estoy mostrando su video que ella me pidió que le hiciera. Pero me está costando porque solo con una mano lo estoy haciendo. Ahí estoy yo luchando. Me gustaría estar yo ahí explicándole personal, pero no puedo porque por la razón que estoy solita. Que estuviera alguien para enfocarme, sí estaría bueno, pero no hay nadie que me pueda enfocar acá. Para yo poder bien lavar el maíz con las dos manos, porque aquí hay que estilarlo. Así como ahorita ya pueden ver que el agua ya se mira más clarita. Así es como se tiene que lavar. Y así queda el maíz ya blanquito. Ahí ya no tiene cal. Ahí ya se le fue la cal. Ya no tiene cal ahí para uno decir que todavía no está lavado. Ahí ya está bien lavadito mi maíz. Y vengo especialmente, acá tengo unas palanjanas donde voy a estilar mi maíz para irlo a hacer al motor. Pero, ay no, ¿cómo le hago? Digo yo con la mano también. Van a decir por qué no estoy enseñando solo con mis manos, no me veo. Solo con una mano lo estoy haciendo, pero porque estoy sola, como les vuelvo a repetir. También a Jessica, que Dios me la guarde y me la cuide. Yo le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo también. A como les estaba diciendo, bendiciones para Jessica que siempre está al tanto mandándome saludes. Pues, pues yo le agradezco a ella que siempre se acuerde de mí. Pues, muchas gracias por saludarme siempre. A como yo que siempre le mando saludes a ella. Que Dios me la guarde, me la cuide. Que es muy linda, no sé, me cayó bien su forma de ser. Y yo le pido a Dios que siempre sea así. Que no cambie su forma de ser. A como Patricia Sánchez también ella está al tanto. Ella está siempre saludando a mi nene. Siempre saludando a los niños de acá. Pues, que Dios me la cuide también y me la guarde donde quiera que ella se encuentre. Pues, aquí estoy especialmente haciéndole este video para ella. Mira, como están viendo que solo con una mano lo estoy haciendo. Porque la otra está ocupada también. Pues, así. Pues, así es como se lava el maíz. Ahorita se los voy a mostrar. Así es como quedó mi maíz. Ahorita voy a hacerlo al motor. Y les voy a estar mostrando como vengo para acá. Porque no les puedo decir que les voy a enfocar a donde lo voy a hacer. Porque ni van a ver nada. Porque mi teléfono se ve bien oscuro. Solo les estoy mostrando que sí. Ya está bastante tarde. Ya son las siete y media. Ya es tarde. Pero ahí estoy haciendo su video de Patricia Sánchez. Porque ella me lo ha pedido. Pues, ahí está el video especialmente para ella. Voy a ir a hacer mi masa. Y seguimos con el video. Bueno, pues, amigos. Pues, ya fui a hacer mi masa. Me quedo un poquito retiradito. Pero ya vine. Gracias a Dios. Vengo un poquito cansado. Por ir a hacer mi masita. Pues, ahorita voy a juntar mi juego. Y poner mi famoso comalito. Para poder tortillar. Y poderle enseñar a Patricia Sánchez. Y para todas esas personas lindas. Que nos van a estar viendo. Pues, yo les agradezco de todo corazón. Y que Dios me los guarde siempre. Y que me los cuide. Y que me los bendiga donde quiera que ellos vayan. Y que me los cuide. Y gracias por seguirnos viendo. Y gracias por dejar siempre su lindo comentario. A veces dejan buenos o malos. Para nosotros todo es bienvenido. Y siempre gracias por dejar ahí sus comentarios. A nosotros no nos molesta. Dejan bueno o dejan malo. Para nosotros todo es gracias a Dios. Nosotros todos le damos gracias a Dios. Porque si dejan bueno, gracias. Si dejan malo, gracias. Porque de todos modos para eso. Ahí se están expresando lo que ellos sienten. O lo que quieren opinar, ¿verdad? Pues, ahorita lo voy a pausar un ratito. Mientras que junto mi juego. Porque no puedo. No tengo el estabilizador. Para poder grabar. Para poderme mostrar yo. Que acá voy a empezar a tortillar. Pues, ahorita si me pueden ver. Porque ya vino él de trabajar. Y él me está ayudando. A sostener un poco el teléfono. Pues, ya estoy aquí. Tortillando. Se me entró la noche. La masa. Pero lo estoy haciendo. Tan siquiera tarde. Y el bebé bien dormido está. El bebé bien dormido está. Porque él dijo que tenía sueño. Me dice, mami voy a dormir. Me va. Y le dijo, dame tu teléfono. Vamos a ver TikTok. No, le digo, al ratito te lo voy a. Cuando lo voy a ver, bien dormido está. Digo que siempre, cuando vengo. Siempre me espera. Sí, pero ahorita sí. Según él se cansó. Porque barrimos el patio. Él ahí anduvo corriendo. Para ir ahí para acá. Él se cansó. Cada vez que hace así, siempre se cansa. Ajá. Cuando él anda corriendo y corriendo. Y no para todo el día. Cuando yo me pongo a barrer. Segurito. A buena hora se duerme. Morita molestándola estuviera. Ajá. Es lo que estuviera él brindando. Echando una tortilla. A él le gusta cuando yo, yo torteo. A él le gusta ayudarme. Él me dice, mamá yo puedo. Y te ha dado cuenta que se le vizan las tortillas. Bien redonditas las puede hacer. Allá anda su mamá siempre se va a hacer eso. Sí, allá anda mi mamá cuando vamos allá. Yo torteo y siempre él echa las tortillas. Allá ha aprendido él. Pero por una parte está bueno. No se va a dejar morir de hambre. Pero que lo haga cuando esté grande. Saber, ¿verdad? Pero el chico que ya estando grande. Ya no tienen ganas de hacer nada. Ah, pero ahí está usted que tiene muchas ganas de hacer. Ajá, sí. Aquí estoy yo bien activa para tortear. Sigo que a mí lo que es oficio. A mí es lo que me encanta hacer. No me importa si es torteado, lavado. Echa el oficio y yo lo hago. Lo que no me gusta es estar sentada. Porque me agarra sueño. A mí me gusta estar haciendo mi limpieza. Estar en movimiento. Ajá, porque si dejo de hacer algo, a mí me da un gran sueño, una gran desesperación. Ah, no me gusta. Mejor prefiero andar haciendo mi oficio. Cuando no tengo aquí, me voy luego a hacerlo el de tu mamá. Pero cuando yo tengo aquí el mío, no me da tiempo ir allá en carrera a ver a tu mamá. Pero cuando ya he hecho el mío, me voy en carrera. Bueno, pues amigos, aquí vamos a dejar este video. Siempre esperando que les guste y bendiciones para todos.